La Suprema Corte pues declaró prácticamente que es inconstitucional, quedó inválida ya la ley de seguridad interior que regulaba el actuar de las Fuerzas Armadas o pretendía regularlo en México en tarea de seguridad pública. Tenemos en línea al diputado Ernesto Rufo del PAN para platicar sobre ese tema. Diputado, ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenos días. Pues finalmente ustedes aplauden esta decisión, ¿No? Sí, en efecto, miren, me tocó a mí buscar por toda esa acción de inconstitucionalidad donde logré que me firmaran más de una tercera parte de los senadores de la legislatura anterior y todos preocupados porque no había consenso al respecto de la estrategia de seguridad pública nacional y porque esta nueva dimensión que si vemos y reconocemos que sí se ocupa darle un marco jurídico a las órdenes militares, esta ley de seguridad interior ya avisaba a los militares para intervenir frente a sí, ciudadanos, de manera directa, como si fueran policías. Y esto a la luz de una centralización de las estrategias de seguridad pública. Una manera que se denominó el mando único. Yo que fui alcalde y que fui gobernador, sé lo que fueron las autoridades y sobre todo los policías federales, en mi estado y en mi ciudad, que no conocían las cosas locales, venían, hacían, deshacían, a veces sin transparencia, y me dejaban todo el estado alborosado y enojado, y esto abona a la desconfianza desde los estados al poder central. Y es por ello en todo que muchos de los senadores firmaron la acción de inconstitucionalidad. Pero, diputado, también se justificaba mucho, y se lo pregunto justamente con experiencia de haber sido alcalde, el nivel de penetración del crimen organizado que había en las corporaciones locales, incluso en alcaldías, lo vimos. Con eso justificaban la presencia o la creación del mando único y la centralización de las decisiones en cuanto a seguridad pública en todos los niveles. ¿Qué se puede hacer en medio de ello al no haber ya ahora una ley de seguridad interior y al descartarse estas acciones? ¿Qué se puede hacer que sea efectivo tomando en cuenta que pareciera el narco sigue muy presente en las alcaldías y, ¿por qué no decirlo, hasta en las corporaciones de seguridad estatal? Este es un debate que no está resuelto en cuanto a la forma, la manera de cómo institucionalizar el control de la actuación de las policías. Los grandes parámetros ahí polarizados están entre el mando único y el mando mixto. El mando mixto lo que quiere decir es coordinación institucionalizada. Mi mando único es el presidente de la República, el jefe de todos, hasta allá en su vecindario, en el municipio. Y no ha habido consenso. A mí me parece que la vida institucional efectivamente está corroída por la corrupción. Y esto habla entonces de que los policías están ten sueltos y que los gobernantes ya como que no les preocupa o no se quieren arriesgar y trae por consecuencia la reacción de que, ah, bueno, vamos a poner un jefe único, poderoso y absoluto en el presidente de la República. Y eso tampoco va a funcionar. En mi opinión y beneficio, porque me tocó a mí desde alcalde y gobernador ver cómo los federales hacían y los hacían y todo era porque el presidente les daba la anuencia. Y allá en el pueblo, pues entonces nos llegaban policías federales que no conocían a nadie y haciendo que querían hasta abuchados. Bueno, todo esto ha provocado con esta, digamos, descoordinación o esta falta de efectividad institucional y lo que ocupa es de que tengamos un sistema coordinado donde claramente se dé la responsabilidad y el cumplimiento de cada quien y donde entonces el que no cumpla, pues haga evidente. Yo a eso le llamaba, por sacar un ejemplo, la mesa de tres patas, ¿no? Donde están los municipales, los estatales y los federales. Y pon una canica encima de la mesa y si alguna de las patas no está jalando de manera igual, que se va a ir la canica para ese lado y se va a dar cuenta de quiénes son los que no están colaborando. Pero tiene que haber entonces una manera de supervisión, de coordinación constante. A mí me acuerdo que me tocaba, pues, de gobernador, presidir mensualmente las juntas de coordinación de los tres mandos de gobierno, los estatales, los municipales y los federales. Y sí jalaba, aunque tenía yo un problema particular en aquella época porque tenía presidentes al INAS, y él se reservaba actuaciones especiales para los federales. Y ahí se me desbalanceaba, digamos, la mesa de parte. ¿Cómo hacer que la ley ahora, bueno, que el plan de seguridad que se está proponiendo por el gobierno entrante no se convierta en algo similar o peor? Pues, no hay duda que tenemos que sentar a platicar a los tres niveles del gobierno en una propuesta. Ya ha tenido propuesta, incluso la hubo en la legislatura anterior de mando mixto, y simplemente fue ahogada por la forma de operar de la presidencia de la república a través de sus representantes jurídicos. Y esto es algo seriosísimo que, pues, debe de llevarlos a hacer esa institución de manera transparente y participada. Necesitamos de que haya órganos ciudadanos que estén visualizando. Anoche ya hubo otra gran situación. Ya ve que en la Cámara de los Senadores se están modificando los procedimientos para la selección del fiscal general de la república autónomo. Ahora parece que va a otra vez a modo de lo que diga el nuevo presidente de la república. Y lamento decirlo, pero yo creo que esta tendencia hacia la centralización, lo único que va a traer es absolutismo y perjuicio a la libertad de los ciudadanos. La creencia hacia la presidenta se de la decidir a la libertad de los ciudadanos. El resto seял y con力 de los ciudadanos. adaptos uob Pasem doぞ a la libertad de los ciudadanos, pero suéctriz Green una, con "-cúptimo", se lost vuelva a través de los ciudadanos y suéctriz mato, no subiendo, sino a la libertad de los ciudadanos. Gracias.